Benefica a un jugador, ¿no? Entonces, lo clave ahí era mantener a Samus arriba live, como has mencionado, Holmes, y pues lograr castigar todas esas opciones que puede utilizar Samus para poderla utilizar y pues eso fue lo que hizo exactamente el buen Roque para garantizar su siguiente pase a los recebis. ¡Joder! Como quiera, hay que aplaudirle el run que tuvo Daxman, la verdad se estaba viendo muy muy fuerte, no me sorprendería que hubiera llegado a Grand Finals, pero la verdad hay un errorcito o dos que le costó muy caro, pero pues bueno, ahí como quieras aplaudirse la participación de aquí de Daxman y mayormente a Roque, porque la verdad él se veía como que incómodo en el matchup, pero logró de alguna manera adaptarse y simplemente dar la vuelta, o sea, de una manera extraordinaria, la verdad. Porque Roque, digo perdón, Daxman se veía mucho más fuerte en mi opinión, pero así se smash, a veces gana el que haga una jugada más importante que el que se vea más fuerte, entonces, este, bueno, a continuación ya tenemos a Roque vs. Sever, pero creo que hubo un breakcillo, creo que fue el baño, no estoy muy seguro. Y bueno, aquí ya me dejaron solo, no pasa nada. Ah, ya regresó Roque. Ah, pero, primo, poco pasquera, no. Bueno, Sever vs. Roque, no sé si vamos a ver a Palutena o Wolf, yo creo que opta por Wolf, por el kill power que tiene, este, vs. Sephiroth. En este tiro, yo siempre veo a Sever utilizando Wolf, entonces, este, hay que tener ya el costumbre de ese matchup, entonces, el que tiene más dominado el matchup, pues es el que debe utilizar, ¿no? Entonces, este, estamos viendo un Wolf contra Sephiroth en este tiro, a Roque con el, con el, con el, con el momento, momento bien caliente de ese primer tiro que se aventó contra el buen Daxman, y vamos a ver si, por ese momento, le puede, este, darle un susto, ¿no? A Sever, pero estamos viendo que está como que, como que está tratando de, de esquivar todos los, todos los, las entradas de Sephiroth para poder, este, garantizar mucho, mucho daño, porque cuando, cuando saca un, este, grab, es mucho daño garantizado, o sea, depende del porcentaje, no tontís. Ahorita, pues, está, está, porque está en, a lo menos, está en, entre 50 y 60% de daño, pues, está muy tenioso tener un, pero como quiera, con un buen, este, va, que, o rasguño, es suficiente para aguantarlo de manera temprana, es lo que ocupa, este, este, Sever, porque, pues, este Sephiroth, cuando tiene la, te puede chisear bien rico. Sí, vemos como ya está en un déficit, por, eh, de porcentaje, ahí, Roque, eh, la verdad, con el kill power de Wolf, tiene que ser muy cuidadoso, intenta, ahí, usar el optil para, con, tener un poquito más de daño, pero, la ala, vemos que ahí está haciendo factor para que, es, la, situación de Esgar, no sea favorecida en contra de Sever, vemos como ahí, opta por hacer el Erdos, se recupera muy bien, vamos a ver cuál va a ser la opción a elegir de parte de Roque, excelente recovery de parte de Roque, nos está dejando intimidar ahí, por los eros de Wolf, no, pero ya está en un déficit muy, eh, donde casi todo el arsenal de Wolf va a matar, excepto los grabs, este, vamos a ver que puede hacer Roque, porque tiene que hacerle más daño, si es que quiere traer esta vuelta, excelente, pero, quitándolo de encima, porque se venía el dash attack, que definitivamente iba a matar, vamos a ver que puede hacer, eh, Sever, para quitarle la stock, porque el upper, y definitivamente, sus opciones, son muy buenas, pero, ahí, se equivoca Roque, logra quitarle la stock Sever, a un porcentaje que, lo pudo haber matado desde mucho antes, pero, simplemente, la ala, haciendo un mix up muy eficiente, logra Roque, este, hacerle un poquito más dañito, y adrenerlo en key percento. Este, y, pues, ahorita, no trae la ala, pero, como quiera, lo que necesita, este, Roque, es, este, tratar de mantener su distancia, porque yo veo, uno trae demasiado, bueno, yo, 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 sabía que en este, porque yo no uso Wolf, pero, yo lo veo, como que, un poco, rociado, y eso es lo más importante, para, para, este, darle presión a un mono, que ocupa todo el espacio, para, sacar sus perfiles, sus tips, todo eso, pues, este, eso es lo que ocupa, eh, pero, como quiera, tiene ese counter, jeje, jeje, está pensando en counter, pero, este, no, hombre, ese counter, o sea, si lo saca, y lo puta bien, pues, es lo que puede igualar el, si, vemos como ya están en, en equidad de porcentajes, ahí se equivoca con el counter, Roque, quiso ya quitarle las toques, una manera tempranera, ahí sabe, Severe, muy inteligente, no se, no se entromete ahí, porque sabe que puede costarle las toques, eh, sabe que, Sefrio es un personaje que en la orilla es muy poderoso, vemos el backer, en 100%, casi logra consolidarlo, no logra concretarlo, pero vamos a ver, ahora Severe está en la orilla, tiene que tener mucho cuidado, porque los heredos de, de Sefrio Colala son muy peligrosos, y, ahí, el nerd, cachando ahí, y un jab, puede hacer el, el, cachar el nerdosh, muy eficiente, Roque, ahí, tiene que estar, ahí, muy cuidadosos los dos, porque están en equidad de porcentajes, esto se está viendo muy parejo, eh, cacha el roll ahí, pero, sin, sin concretar las toques, vamos a ver que puede hacer Severe al respecto, porque, este, Sefrio en la orilla, la verdad, sabemos que es muy fuerte, y, la verdad, estos, están dando una cátedra de cómo se utilizan ahí los personajes, pero, por fin logra hacer el, el optil Severe, para llevarse la segunda stock, mi querido Ryo. Sí, ese optil, no esperaba que tenía tanto, este, 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 relato, heal power y rango, entonces, este, eso fue lo que le benefició para quitar ese, ese segundo stock, y lo que ocupa es, este, lograr, tomar esta ventaja, porque vimos, en muchas situaciones, que Roque, cuando está la ventaja, puede lograr un comeback, entonces, hay que, tratar de, pues, lograr en mantener esa ventaja, lo, lo, más cuidadosa posible, porque, pues, está, ¡Uy! no logra hacer tech, y lo, lo castigaron con ese, con ese side, side tilt, y, pues, vamos a ver como lo castiga el Severe, y Roque, como quiera, a pesar de, de War, que tiene, que es un modo que, 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 puede muchas opciones en el ledge, como quiera, pudo, lograr escapar su expresión, pero, como quiera, con ese grab, pues, suficiente, no, eso fue un buen día, por parte Roque, para seguir en el juego, vamos a ver qué tipo de, de manera que puede, puede llegar al escenario, bueno, tiene esa ala, ¡Uy! ese fair, no esperaba ese ángulo, ese hitbox, todo bien raro, y, ese upfield, por parte de Severe, para poder quitar esto, con otro upfield, uno de los pocas herramientas, que no utiliza, tanto, War, o sea, normalmente, uno utiliza backer, este, down smash, pero, upfield, es una herramienta, para cubrir, este, las opciones de aterrizaje, ¿no? Sí, definitivamente, ahí, Severe, se vio muy certero, ahí, muy agresivo, descachando las opciones de landing, ahí, de Roque, se vio, este, como que encontró, y se adaptó muy bien al final, y simplemente, Roque no aguantó la presión, porque no, concretó la última stock, de, de Severe, entonces, Severe aprovechó, y la verdad, pues emitió miedo, y la verdad, estaba muy agresivo, entonces, había más opción de errar, de parte de Roque, pero vemos que ya empezó el match, y vemos como ya lo tiene, en donde le gusta Severe, en la orilla, vamos a ver qué puede hacer al respecto, porque ya está en 60%, y esta, el loser semis, no sé si es best of five, o best of, o best of three, entonces, vemos en lo que yo, por voltear a ver al Rift, ya le quitaron la stock, a mi querido Roque, ajá, fue muy rápido esa secuencia, este, y ahorita ya tiene que reaccionar Roque, porque, este, se la está viendo muy difícil, en cuanto a neutral, lo está dominando ahí, intenta hacer el Octo Slash, no lo consigue, pero ahí, Severe está siendo muy eficaz, la manera que se recupera, en contra de Roque, simplemente no está encontrando, la respuesta de qué hacer, en la orilla, para quitarle las stocks, de una manera más tempranera, que es lo que necesita hacer Roque, en este tipo de matchups, definitivamente, este tipo de tiros, necesita un poco de costura, porque, cuando Wolf está, haciendo su juego, del edge trapping, tienes que jugarle muy bien las cartas, porque puedes castigarle, infácil, cualquier entrada que utiliza, yo, porque juego un costura, muchas veces, para mí es imposible, llegar al edge, entonces, este, cuando llegas al edge, es considera una victoria, pero bueno, este, estamos viendo ahorita, poco a poco, estamos viendo, este Roque, que está, logrando adaptar, lograr hacer un buen, este, entonces, ya no para el Colchol, entonces, este, eso es lo que ocupa, ya tiene la ala, y pues la ala, es como, es la herramienta muy importante, para ese tiro, porque, ayuda a escaparse, en situaciones muy complejas, porque tiene ese, salto extra, entonces, este, no se puede utilizar, para, un World, que tiene la capacidad, de hacer un buen, Lash Wrapping, y pues, pero bueno, vamos a ver como, lo puede utilizar, en esta situación, si, vemos que Roque, la verdad, está trayendo esto, de vuelta, de poquito a poquito, pero ya con el, el Kill% necesario, para un Backer, Severs, si o si, lo iba a encontrar, vemos como, ya está en 59%, la verdad, ahorita Severs, se ve muy seguro, de sí mismo, sabe que, lo que está en juego, y la verdad, no se ve como, no se ve que, esté errando Severs, en ninguna situación, está metiendo presión, cada que puede, y la verdad, los Bred and Border, jamás los falla, este Severs, siempre, extendiendo sus combos, de la manera muy eficiente, vemos como, ya lo tiene, en 81%, pero lejos de eso, ya está emparejando, situaciones, porcentuales, pero, con una stock de diferencia, entonces, ahorita Roque, tiene que utilizar, su ala al máximo, si es que quiere traer esto, de vuelta, vemos como consigue, ese Backer, de manera, este, muy espectacular, logra, llevar esto, a la stock situation, pero con un, déficit, déficit porcentual, perdón, y vamos a ver, ahorita tiene que jugarlo, muy pasivo Severs, si es que, no quiere cometer errores, vamos a ver, que puede hacer, respecto a Roque, porque, está viendo muy fuerte Severs, y vemos como, un Sour Spot Backer, casi logra, que ilumina la stock, hemos visto, ese Sour Spot hoy, esto, eso, aguase, porque, si, 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 no puedes agarrar la leche, hubiese estado, ya en Casa Top Rico, el, el, el juego, digamos, pero, lo que iba a decir, es que, hemos visto, esa Sour Spot, muchas veces, por parte de Roque, y siempre, hay lugar a este, ejecutar un comeback, entonces, vamos a ver, si puede ejecutar, otra S, porque, cuando hace su comeback, está muy chido, porque, ayuda, el hype, y, pues, pero, como quiera, en esta situación, o sea, tiene la ala, hay que no jalar las guardias, porque, con, porque tiene ese, modelo, ese que puede, mandar a, a todo este 3, y no queremos eso, porque queremos que ya, por parte de ser, pues, uy, ese, ese Downer, no espera que, que no conectara, o sea, durante esta situación, normalmente lo conectara, ya sea el 2-1 o no, y ese Rash Attack, es lo que va a organizar, este tiro, a pesar de, ese momento que tenía al final, como quiera ser, si lo sabes que, los combates de chiste, este, y, ni modo, pues, a tu casa, pues, a ver, este, logra pasar al lado de losers, con este momento bien caliente, anda bien, bien enojado, porque, porque, digo que no, no es aceptable que perdí tan temprano, y, pues, ni modo, pues, hay que,